El año 2014 lo tenemos muy fresco en la memoria y trajo como novedad en materia de carnavales el duelo de las baterías de escuelas de zamba que se presentaron en el anfiteatro Cocomarola y fueron muy aplaudidas. En marzo, el mes de la mujer, elegimos como entrevistadas a Rubia Meana Colodrero como reina y teba del carnaval, Laura Peraceli por sus logros nacionales e internacionales en la disciplina del taekwondo, a Silvia Montes por su eficiencia a cargo de una de las gerencias de Cablevisión, Carola Liotti que luego de una exitosa carrera profesional cambió diametralmente el rumbo de su vida, Moni Munilla por su tenaz lucha a favor de la cultura y Virginia Acosta por su ascendente carrera periodística y multipremiada figura del carnaval. La actividad literaria produjo obras como el libro de Elisa Domínguez que cuenta la historia del Instituto Monseñor Rovinó, aquel verano con poemas de Jorge Monpadre y Desde mi Paraíso con autoría de Carlos Burati. El lanzamiento del canal local de Cablevisión Somos Corrientes marcó un hito en el desarrollo de la programación local liderando el ranking de la preferencia del público de la región. El Teatro Oficial Juan de Vera realizó una gala de reconocimiento de los constructores, distinguiendo a todos los que de una u otra manera están comprometidos con su centenaria historia. El escenario también le dio el marco a las actuaciones de Emilio Aguilera con canciones de novela. A la compañía de arte con la puesta en escena de Alicia y Casa de Muñecas, además de las exitosas presentaciones de Bella Esencia y Apasionados. Participamos junto a directivos, fundadores, docentes, personal y alumnos de los emotivos actos celebratorios de los 40 años del Instituto Monseñor Rubinó. Disfrutamos del té de las promociones de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, compartimos la cena por el Día de la Hispanidad organizada por la Sociedad Española, aprendimos un poco de cultura y tradiciones japonesas en la fiesta Nihon Matsuri, cubrimos la entrega del premio Sato que otorga el Rotary Club Corrientes Sur y aplaudimos a Juan Pablo Arengo, consagrado Regatas de Oro edición 2014. Vaya si hicimos camino a lo largo de todos estos años.